¿Qué va a hacer la Atalanta en el mercado de fichajes de invierno? Futuro con el Papu, futuro sin el Papu. Hoy vamos a hablar del equipo de Bérgamo. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio. Grazie, ragazzi, forza, Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca hablar de uno de los grandes equipos de 2020. Ya en 2021, feliz año de todos, chicos. Ha sido un placer disfrutar con vosotros en 2020. Y ya arrancamos este 2021 con uno de los equipos sensación. Los últimos años del fútbol italiano, la Atalanta de Gian Piero Gasper. Y mí así que, José, también te lo digo a ti. ¡Feliz año! Esto, por supuesto, lo hemos grabado antes y no lo estamos grabando el 1 por la mañana. Porque posiblemente no sería posible. Pero te mando un abrazo muy grande y feliz año. Bueno, igualmente. Creo que va a ser un año que tenemos muchas ganas. Tenemos ganas de que lleguen cosas nuevas. Y que, sobre todo, pues, sigáis con nosotros en el canal día a día, ¿no? Que al final nos ilusiona muchísimo. Y, bueno, yo creo que encaramos un año muy ilusionante. Y hablando de ilusionante, hay un equipo también que siempre ilusiona. Es verdad que ha habido un lío de su estrella con el entrenador. Pero es que ellos siempre nos ilusionan. Y, además, lo que tienen por delante durante la temporada, el reto que se les ha puesto, desde luego, que es cuanto menos ilusiona. Totalmente, chicos. Recordad, para empezar el año, qué mejor que suscribiros al canal de SoyCacho. Y sois nuevos. Darle al botoncito de aquí debajo y suscribiros. Activar la campanita para que os avise todos nuestros vídeos. Y recordad que aquí arriba dejamos ese vídeo de lo que pasó con el Papu Gasperini. Un poco explicado para que entendáis qué pasó realmente en Bérgamo entre la estrella de la Atalanta y el técnico que ha creado a esta Atalanta. A ver, no está en su mejor momento la DEA en cuanto a resultados. Séptimo equipo en Serie A. Es verdad que tiene pendiente una Atalanta Udinese. Udinese Atalanta, mejor dicho, que se jugará el 20 de enero a las 3 de la tarde hora italiana. Están a dos puntos de los puestos de Europa League. A cuatro puntos de la Champions y a doce del liderato. Así que el objetivo que tiene que ser entrar en Champions ahora mismo está un poquito lejano. En Copa Italia están vivos, por supuesto. Jugarán contra el Cagliari. Y en octavos de final de Champions se enfrentarán al Real Madrid en una fantástica eliminatoria. Que veremos cómo llega la Atalanta, ¿no? Pero de momento muchas expectativas de cara a ese partido. Sí, hay muchísimas expectativas. Es muy ilusionante enfrentarse a uno de los mejores equipos del mundo. Y que además es el más laureado en ese torneo. Es un equipo muy experimentado. Y bueno, la Atalanta yo creo que al final es cierto que hay que crearle a la gente la imagen de qué equipo es. De que es un equipo bastante humilde. De que es un equipo que el año pasado dejó un gran papel en Champions. Pero que este año no es el mismo. Y que no para nada tiene que ir como posible favorito a plantearle problemas al Real Madrid. Yo creo que tiene que ir con nada que perder. Probarse. Intentar ganar al Real Madrid. Y que pase lo que tenga que pasar. Yo creo que no tiene ningún tipo de expectativa que la Atalanta tenga que pasar de paso. Así que yo creo que eso es el escenario más positivo con el que se puede encontrar la Atalanta. Totalmente. Si te parece, pasamos a nuestra parte de los onces. A la parte del campito. Y vamos a comentar lo que tiene la Atalanta ahora mismo. Es un equipo que posiblemente tampoco se mueva mucho en el mercado. Todo dependerá de lo que pase en torno al Papu Gómez. Que a día de hoy sigue en plantilla. Porteros, Golini, Sportielo y Carnesequi. Banda derecha, Jateguerde, Paoli, Piccini y ya puedes meter a Joaquín Maele. Porque es oficialmente jugador de la Atalanta. Centrales, Toloi, Jim City, Cristian Romero, Caldera, Palomino, Sutalo. Y banda izquierda, Gosens, Mojica y el canterano Ruggeri. Centro del campo de Ron, Pasalic y Froiler. Poquitos nombres. Media puntas, Malinowski, Miranchuk, Papu Gómez, Ilicic y Amat Traoré. Que se va en este mercado de oro al Manchester United. Y arriba, Zapata, Muriel, Lammers. Y está por ahí en plantilla Tuminelo. Aunque no está inscrito. A ver, es una plantilla que no está nada mal. Quiero decir, poco a poco, año tras año, va ampliándose. Al final es un equipo que siempre hemos dicho, ¿no? Le faltaba fondo armario para competir en muchas competiciones. Es un equipo que le faltan suplentes. Pues poco a poco los va añadiendo. Y me gusta muchísimo la filosofía, ¿no? Porque lo que está haciendo, por ejemplo, en el carril diestro. Fichó a dos jugadores. Bueno, el carril diestro puede llevarse esto al carril zurdo. Fichó a tres futbolistas. A De Paoli, a Piccini y a Mojica. Son tres jugadores que en el pasado fueron buenos. Excepto De Paoli. Que bueno, sí que es verdad que a mí me gustó más en el Kievo que en la Sampdoria. Pero creo que son tres futbolistas que en el pasado lo hicieron bien. Que llevaban un tiempo sin estar en su mejor versión. Y la fórmula que hizo la Atalanta fue de cesión con opción de compra. Por tanto, puede romper en cualquier momento esa cesión. No ha funcionado ninguno. E incluso en el apartado de salidas parece que tanto De Paoli como Piccini van a volver a la Sampdoria de Valencia. Y que Mojica parece que se lo quieren quedar hasta el final de temporada. No reforzarse en esa posición. Pero es cierto que la filosofía de fichajes que está teniendo este equipo es buenísima. Cada vez suenan mejores jugadores. Miranchu que estaba sonando hasta hace nada para Juventus de Turín. Y acaba llegando para la Atalanta. Marinovski yo creo que es un jugador que tenía mucho mercado. Ha acabado llegando también al equipo de Bergamo. Así que pienso que la Atalanta cae más. Pero es cierto que faltan cositas. Por ejemplo, el centro de la defensa. Sutalo. No sabemos prácticamente nada de él. Solo que tuvo errores y que Veloti le hizo un traje en el Olímpico de Turín. Después que Aldara sigue con lesiones. Desde que Bolívar del Milan no es el mismo. En el centro del campo es verdad que están cambiando cosas. Miranchuk sigue sin contar del todo. Bueno, yo creo que faltan. Pero podemos ver en este 2021 fichajes que ya se habían hecho en ese mes de julio. Sí, es eso lo que tú comentas. De ver fichajes que se hicieron en verano. Pero que igual son fichajes que empezamos a ver ahora. Incluso Marinovski que ha tenido muchos problemas físicos durante la temporada. Casos de COVID. Miranchuk más de lo mismo. Ilicis que no ha tenido continuidad hasta estos últimos días. Que ha empezado a brillar un poquito más en 2020. Así que por fin, teóricamente 2021, les vamos a ver un poco despegar. Dicho esto, ¿qué necesita la Atalanta? Pues banda derecha ya está fichado. Aún así lo marcamos en color rojo. Y el reemplazo del Papu Gómez. En torno a esto va a girar un poco todo porque es la clave. Si nos vamos a esa banda derecha para presentar un poquito a Joaquim Maele. Jugador danés. Internacional danés de ex del Genk de la Liga Belga. Un jugador que lo quisieron fichar el Olympique de Marsella. El Valencia. La Atalanta que lleva tras él ya casi temporada y media. Y lo ha conseguido fichar por una cifra que está entre los 10 y 15 millones de euros. Pero es un poco una operación que recuerda la de Timothy Castañe. Que también llegó desde el Genk. Aunque estaba un poquito más verde que Maele. Y es un jugador que a mí me recuerda un poquito a Hateboer. Salvando las distancias. Es un futbolista que... Es cierto que allí juega con defensa de 4. O sea, viene ya adaptado a jugar con otro sistema. Puede jugar con otro sistema. Habrá que ver cómo se adapta a jugar en defensa de 3. Es un jugador muy ofensivo. Muy potente. Un toro. Un jugador que suma bastantes asistencias por partido. Tiene muy buen pie para centrar. Y yo creo que es un fichaje interesante. Además, que mejor que Pichini de Paoli seguro que lo va a hacer. Seguro que sí. No es difícil, ¿eh? Pero, hombre, tras esta presentación me has creado hype. Sí, sí, sí. Pero también me crea hype que hayan pagado directamente el dinero. Es lo que decíamos. Por Mojica y compañía de Paoli y demás. No se habían dejado dinero como tal. Eran cesiones. Pero, sin embargo, por este chico ya han pagado la cifra. Este chico ya viene. Ya viene, así que perfectamente va a ser un jugador que va a jugar desde el principio. Y que yo creo que, además, lo que va a necesitar Hattiebohr, ¿no? Competencia para que mejore, ¿no? Porque estamos desde hace un año y medio sin ver su mejor versión. Y creo que es muy necesario que tenga una competencia dura. Y que, por ejemplo, le vaya ajustando un poquito los tornillos. Que yo creo que Castaña lo estaba haciendo, pero sin saber por qué. Y, como bien decía él, Gasperini optaba por Hattiebohr y no te lo explica. Sí, sí. Al final hay que poner las pilas a Hans Hattiebohr. Y Maele puede hacerlo en esa banda derecha. Sin embargo, todo gira en torno a lo que pase con el Papu. El Papu se marcha. El Papu se queda. Si se queda, seguramente no fichen a nadie. Si se marcha, pues posiblemente fichen a un reemplazo, ¿no? El Papu, en caso de marcharse, parece que Atalanta pide en torno a 8 o 12 millones de euros. Que pueden parecer pocos, es cierto, no es un gran gasto, ¿no? Pero es un jugador de 32 años que, sinceramente, yo aquí no quiero criticar al Papu, pero no ha brillado en otro contexto que no sea la Atalanta. O al menos no al nivel, obviamente, que ha brillado con Gasperini. Y puede eso generar alguna duda en otro equipo, ¿no? Dicho esto, hay muchos equipos a los que seguramente le vendría muy bien un futbolista como el Papu. Si se marcha, vamos a contar con que se marcha, ¿vale? Con que se acabara marchando, aunque parece que se han limado asperezas, aunque parece que ambos se han puesto de su parte para acabar la temporada. Si se marcha, están sonando muchos nombres, José. Covalenco, Gastón Ramírez, jugador de la Sampdoria, Zakañi, Flogantoban, un posible intercambio en Nainggolan, Papu Gómez ha sonado, el Saragui también está sonando, quiero decir. Hay muchos nombres para reemplazar al bueno del Papu. El Papu es un jugador muy difícil de sustituir, parece que según los medios el que más gusta es Covalenco, que es futbolista del SAC Tardones que acaba contrato en este próximo mes de junio. Sería una de esas operaciones que tanto le gustaría al Atalanta y que además al llegar gratis creo que no estás arriesgando prácticamente nada. Gastón Ramírez ha sido ofrecido, parece que no es una opción que guste al Atalanta. Sin embargo, a mí lo de Zakañi me tiene ilusionadísimo. Yo creo que sería un jugador que hay tanto Boga como él, para mí son los perfectos. Creo que son gente bastante regular y que podrían liderar a un equipo, así que me gustaría tanto el uno como el otro. Y el Saragui, a ver, este chico es la misma historia de siempre. Te hace un partido que es el Saragui que todos hemos soñado durante muchos años, es el Saragui Molón, que te hace un rote, tiene cuatro o cinco partidos que dices, madre de Dios. Sin embargo, cuando consiguió tener regularidad en la Roma, se acaba marchando a China. La vida del Saragui, siempre lo mismo. Así que a mí me ilusiona un poquito más esos nombres, Zakañi y Boga. Sí, al final es lo que quiere gastarse el dinero, la Atalanta, ¿no? Porque al final Zakañi, ya lo hemos dicho, en torno a 15-20 millones de euros por su salida desde Verona. Complicado que salga en enero, ¿no? Por lo importante que es para el Verona, a no ser que llegue obviamente una gran oferta. Se habla también del Inter, que está detrás de Zakañi, de la Lazio. O sea, los grandes equipos de Italia quieren a Matías, Zakañi. Y Kovalenko es un jugador que sí llegaría gratis a partir del próximo mes de junio, que no quiere renovar con el Shakhtar. Se habló muy bien de Kovalenko en su día, ¿no? Cuando irrumpe las categorías inferiores de Ucrania, del Shakhtar. Pero se ha ido quedando. Se ha ido quedando. Nunca ha sido ese jugador que tanto se esperaba, ¿no? Ese trecuartista, ese fantasista ucraniano que nunca hemos terminado de ver que marcara la diferencia con tanta regularidad como se pudiera esperar de él, ¿no? Habrá que ver cómo podría encajar en la Atalanta. Y, por cierto, ya para terminar, hoy es día uno. Está grabado esto. Menos mal, porque no sé tú, pero yo estaré con un resaca a pool. No lo sé, porque yo me quedaré... Bueno, no sé si habrá tomado algo por la tarde. Siempre guardando medidas de seguridad y con mascarilla y todo. Pero por la noche, claro, habrá que pasarla en casa. Entonces habrá que ver lo que se vaya todo de las manos en casa. Que no sé cuándo... Claro, porque yo, por ejemplo... Yo es que no sé qué voy a hacer, porque... Bueno, el plan lo tengo, pero es beber... Bueno, beber, tomar algo durante la tarde con medidas de seguridad, claro. A ver cómo llegas a la cena, luego. Ya, yo solamente tuve problemas. Llegué, pero tuve más problemas el año pasado. Este año no tengo problemas. Al final, con todas las medidas de seguridad, creo que no incitan tanto a la pos-resaca como un fin de año normal, ¿no? Así que por eso lo hemos dejado grabado. Esperemos que no. Esperemos que mañana el Papu, lo estamos grabando estos dos días antes del fin de año, que no diga mañana que se va. Esperemos que no, ¿no? Porque nos torpedea un poco esto. Aunque, bueno, ya lo hemos un poco planificado. Chicos, dejadnos vuestro comentario aquí debajo sobre el Atalanta 2021. ¿Qué esperáis de cara a este mercado de fichajes? ¿Creéis que se va a ir el Papu? ¿Creéis que no? ¿Quién va a ser el mejor reemplazo? Mucha gente nos dirá... Oye, no habéis hablado de Soteldo. Mucha gente nos lo va a decir por comentarios. Es que Soteldo en Italia no suena nada. Entonces nosotros no consideramos a Soteldo una opción porque no ha sonado en ningún medio italiano. Entonces, cuando suena aquí en Corriere di Bergamo o en el Eco di Bergamo o en algún periódico que siga a la Atalanta, pues podremos hablar un poco de Jefferson Soteldo. Dejadnos vuestro comentario aquí debajo, chicos. Opinad sobre la Atalanta. Charlamos con vosotros, pero importante. Suscribiros al canal, activad la campanita y darle like a este vídeo. Gracias.